Extraño tus ojos, tu dulce mirada Y aquellas palabras que hablaban de amor Por eso te quise, porque eras muy buena Pero hoy tan solo, el recuerdo quedó Siempre te recuerdo, cada noche bella Porque cada estrella me habla de ti Qué triste se ve en el día sin sol La noche sin luna y el ser sin amor Pero el sol regresa a alumbrar su día La luna su noche ¿Y tú dónde estás? ¿Quién besa tu boca? ¿Cómo la besé? ¿Quién, quién mira tus ojos? ¿Cómo los miré? ¿Quién te habla de amor? ¿Cómo yo te hablé? ¿Dónde te encuentras? ¿Quisieras saber? ¿Quién, quién mira! Gracias por ver el video. Pero el sol regresa a alumbrar su día, la luna su noche y tú dónde estás. ¿Quién besa mi boca? ¿Quién besa mi boca? ¿Cómo la besé? ¿Quién, quién, quién mira tus ojos? ¿Cómo lo miré? ¿Quién te habla de amor? ¿Cómo yo te hablé? ¿En dónde te encuentras? Quisiera saber extraño tus ojos extraño extraño tus ojos extraño tus ojos extraño tus ojos ¡Suscríbete al canal!